Quisiera estar aquí en el cuadro con los niños, con la gente aquí practicando, pero latimosamente no puedo y eso lo que más me duele ahora mismo no está con ellos. En cuestión de segundos, el destino puede darle a tu vida un giro de 180 grados. En esta primera entrega de historias en la web, midiario.com viajó hasta Chepo para conocer el testimonio de Gregorio Jiménez, un entrenador de béisbol que se ha visto obligado a alejarse de los diamantes tras sufrir un lamentable accidente de tránsito. Acompáñanos. Bueno, mira, nosotros, el señor Joaquín, el señor Dimas, mi persona, estábamos en el congresillo de la sub-15. Salimos del congresillo, directo a las tablas, que los muchachos iban hasta allá para el juego de Panamá este con los santos que iban a jugar allá. Íbamos directo para allá, llegando a Guararé, ante la rotonda. Vino un carro de allá para acá, a toda velocidad, venían, parece que venían ebrios. Y nos golpearon a nosotros en el carro, nos dieron de frente. Andrés, yo tuve una de las partes más fuertes. Lastimosamente, del otro lado murió una niña de un año y cuatro meses, que fue la más afectada. Y después seguí yo, como estoy ahora mismo. He quedado que no puedo caminar, no puedo caminar bien. El pie lo tengo caído, mientras eso. Estoy yendo a la terapia. Me molesta mucho el pie para caminar, se me hincha. No sé, tengo la cita con el doctor ahora el 4 de octubre, para ver qué decisión él toma, si me manda a trabajar, si voy incapacitado. Pero en la real vida todavía, yo creo que no puedo caminar normalmente. Por lo menos la liga aquí de Ibol de Chepo, de Panamá Este, bueno, me ha ayudado bastante. Mi jefe, el alcalde también, me ha ayudado bastante el alcalde, señor Romero Barrio. Pero lo que yo veo es que la gente, por lo menos de la federación, ni siquiera no han dicho nada, no se han presentado. Y este viaje fue completamente de la federación, porque nosotros estamos representando a la sub-15, que yo pienso que la federación debe tomar un poquito de nota sobre esto de nosotros que nos ha pasado. Y el señor Andi Barrelún fue lo que me dijo que, bueno, que le hiciera una carta al señor Dioniso Robinson, para ver que nos podía ayudar, pero vamos a ver qué aportan ellos, porque en verdad ese campeonato era de la federación. Y yo pienso que la federación también tiene un seguro para nosotros cubrir los directores y los jugadores, que no nos ha dado nada ahora mismo. Quisiera estar aquí en el cuadro con los niños, con la gente aquí, practicando. Más que los niños van a mi casa. Profesor, ¿cuándo regresa? ¿Cuándo regresa? Y eso me da mucha tristeza, porque a mí me encanta estar con los niños, enseñándoles lo que yo aprendí cuando yo jugaba. Y bueno, espero tratar de decirme recupero rápido para regresar con ellos, porque en verdad extraño mucho estar con mis niños. Han pasado ocho meses desde aquel lamentable accidente y don Gregorio ha podido subsistir gracias al apoyo de sus familiares y amigos. Espera que su caso sirva de ejemplo para que no le vuelva a ocurrir a nadie que trabaje por el bien del béisbol. Con cámara de Miguel Cavalli, soy Aurelio Ortiz, para mi diario Punto 1.